hola hola chicos como estan? yo soy Gene y ella es Sofie y hoy día que vamos a estar haciendo Sofie estamos bailando que tenemos para nuestro programa de hoy unos bailecitos de tiktok unos bailecitos que nos estamos aprendiendo están muy chéveres y pues nos aprendimos los pasos Sofie me los enseño en realidad porque yo no me los sabía antes Gene me enseñaba a bailar y ahora soy yo la que le enseño pero bueno que te parece así para comenzar vamos a modelar nuestros outfits del día de hoy que son estas palitas muy bonitas que están de moda entonces vamos a comenzar con Sofie y después voy yo después de eso vamos a hacer el baile, hoy viene Sofie, miren y el outfit de hoy día es porque estamos de reconciliación porque estamos de reconciliación ya ahora está mi turno miren a tía es un poquito diferente a la de Sofie es como tipo colegial así con tabletitas y todo eso Gene la sacó del uniforme del colegio si miren que todavía me queda en el colegio todavía me queda y esto es floja pero bueno ahora sí vamos con el baile entonces ¿cuáles son los pasos Sofie? y si te dice y si te paso a buscar a ver a ver a ver y si te paso a buscar como que yo así como que yo como que yo y si te paso a buscar arriba en el mirador arriba en el mirador salen en la guay y algo así y luego un pasito que lo ponen en el helicóptero así después de na 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 y luego un pasito y algo así bueno lo vamos a intentar a ver que tal nos sale de música producción jajaja bueno vamos estoy perdida no me acuerdo no me acuerdo pero vamos a hacerlo otra vez vamos a hacerlo otra vez porque nos olvidamos ahora sí ¿qué les parece? yo siento que si nos salió si, pero nos salió bien pero vamos a repetirlo otra vez lo hemos estado practicando para que nos salga así lo hemos estado practicando ahora vamos a ver otra vez vamos 1,2,3 ¿qué les parece? yo también siento que nos quedó bien pero si ustedes quieren ver exactamente como nos quedó pues tienen que ir a las fotos para que los puedan ver ok chicos eso es todo por el día de hoy les enviamos como siempre muchos besitos y esperamos que estén muy bien chau chau